Hola, voy a hacer hoy unas costillas en adobillo y estos son los ingredientes que tengo aquí preparados tengo, como no, las costillas, costillas, sal, aceite de oliva virgen extra, tengo vinagre de manzana pero podéis utilizar el vinagre que tengáis de vino, vamos, del que sea ajos, así enterito, yo tengo 6 o 7 porque me gusta mucho el ajo, también va en gusto un par de hojas de laurel, un poco de una cucharadita de orégano y aquí tengo media cucharadita de comino, otra media de pimentón, yo lo tengo picante, podéis o mezclarlo o si no os gusta picante, dulce pimienta negra, que la he molido ahora mismo y la tengo aquí molida y pimienta también en grano y aquí he echado 3 clavos de olor, 3 o 4 clavos de olor, los tengo aquí mezclados bueno, pues con estos ingredientes en una sartén profunda con su tapadera, porque luego la vamos a necesitar he echado un fondo de aceite de oliva, como un par de cucharadas sopera y ahora los voy a poner a calentar y vamos, voy a salpimentar la costilla y las voy a dorar en el aceite he puesto la sartén a calentar y ya tengo salpimentadas todas las costillas las vamos a dorar por todos los lados y cuando esté doradita seguiremos ya las tengo doradas por todos los lados ahora voy a hacer un pequeño sitio para meter los ajos que se vayan haciendo y vaya cogiendo todo su sabor le voy a echar también un poco de orégano este lo voy a dejar luego para el final los clavos de olor y la pimienta entera el comino y el pimentón le voy a mover un poco que el pimentón no llegue a quemarse inmediatamente le voy a echar el vinagre desprende un olor impresionante lo voy a dejar un poquito así y ahora le echaré un par de vasitos de agua también las dos hojitas de laurel le voy a echar primero una medida de esta la sal en un principio le voy a echar solamente el vaso de agua esa medida que me habéis visto y lo voy a dejar tapado que hierva si necesito echarle más agua pues luego le echaré así que ahora lo voy a poner a fuego medio y lo voy a tener como una media hora quiero enseñaros que he cogido una patata la he lavado muy bien y con su propia piel la he cortado en cuatro trocitos y la he metido aquí dentro como guarnición yo he echado solamente una pero podéis echar las que os quepan bueno pues eso es lo que quería decir y ya lo he puesto a fuego medio justo ha pasado media hora la he pinchado y está completamente tierna y una de las cosas que nos hace ver que está tierna aparte de pincharla es que se va separando del hueso ¿veis? se va rompiendo esto es un indicativo ¿veis? que la carne está completamente tierna ¿veis? como se abre y las patatas también las he pinchado y están tiernecitas así que ahora las voy a apartar huele que no os quiero ni contar como huele la cocina ¿eh? esto es un espectáculo pues las voy a apartar y concluimos la receta pues este es el aspecto que tienen mis costillas en adobillo tiene un aspecto magnífico ya os digo que huele estupendamente bueno pues espero que os guste hacerlo deditos para arriba y como siempre un besito adiós gracias 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 gracias